Sergio, bueno, una reunión con un apoyo importante para que la obra se lleve a cabo. Totalmente, sí, la verdad que la gente que concurrió mayoritariamente quiere que la obra se haga y bueno, es el compromiso que tomamos de hacer la obra y bueno, recién le preguntaba a Gisela, el lunes estaría llegando la gente hidráulica y de agramar por dónde va a ir, que es lo más importante, porque si hay que romper asfalto, prefiero que lo hagan por la avenida la colectora que tenemos que reasfaltar. Pero me dice que no, Gisela que va a ser por el Boulevard y bueno, si es así no hay ningún problema, si no es preferible que la hagan por la parte que tenemos que hacer de asfalto nuevo. Mucha gente, muchos vecinos se vieron sorprendidos por esto, por la celeridad. No, a ver, uno trata de consultar para tener el consenso de la gente, porque si no después pareciera que sos autoritario y que te ponés a hacer cosas justo en plena temporada, aún no sabemos que es netamente turístico ser la ventana, pero también necesita crecer y necesitamos hacer este tipo de obra. Esto está en el presupuesto de 2017. ¿Quién nos dice que el año que viene, si decimos que no ahora, la plata no vaya para otro lado? Entonces cuando te golpean la puerta hay que abrirla, porque la realidad es que si quieren empezar la obra porque la plata la deben tener y quieren ejecutarla. Así que creo que la gente lo entendió y bueno, vamos para adelante porque el progreso es lo que hace grande un distrito. Bueno, algunos vecinos aprovecharon la ocasión de tenerlo al internet y algún que otro funcionario para consultar sobre otros temas también. Sí, obviamente, cada vez que uno viene tratan de preguntarle por una cantidad de temas que a veces tienen respuesta y otras veces podemos disentir, como disentí con la señora que dice que son impuestos caros, yo sigo sosteniendo que como se atienden las localidades no son impuestos caros. Con solo consultar a partidos vecinos se van a dar cuenta que los impuestos que se cobran en el partido de Torkin están dentro de lo normal, te diría, y casi te diría tirando a bajos. Sobre todo lo que es la red vial, por ejemplo, que es la más baja en la sexta sesión electoral. Pero bueno, son opiniones, yo las respeto, estamos en democracia, podemos disentir y de eso se trata. No quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, pero sé lo que me cuesta mantener un servicio en óptimas condiciones, lo que cuesta cuando se rompe una maquinaria y lo que cuesta el trabajo de los empleados municipales que tienen que estar trabajando codo a codo con el delegado en cada localidad. Así que más que eso uno puede escucharlo, podemos disentir, pero bueno, sacarán su propia conclusión y trata uno de ser respetuoso de las opiniones de la gente.